¿Conoce usted cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo de viernes 31 de marzo. En una clínica de Valledupar permanece una mujer que fue agredida en una discoteca del municipio Santa Rosa, sur de Bolívar, por un hombre en un acto de intolerancia. La joven tuvo que ser intervenida a una cirugía estética para la reconstrucción de su nariz. Con el fin de mejorar la prestación del servicio de más de 11.000 usuarios, Dusakawi IPSI remodeló y amplió la sede en el municipio de San Juan del Cesar. Y esto lo hicimos con el pro de mejorar la calidad de salud y la imagen de nuestra institución, porque creo que desde que llegamos a la gerencia de la IPS, llegamos con esa visión. De que no nos quedemos en una visión del pasado, sino actualizarnos con equipos de última tecnología también, como es el portátil ecógrafo que compramos no hace mucho. Otros equipos que hacen parte del tema de salud, de nuestra atención. Y cómo no mencionar también la atención intercultural que tenemos con la medicina tradicional, con nuestros yoguatos y con nuestros mamos de la Serranía del Perijá y de la Sierra Nevada. Nosotros aquí lo que queremos es seguir mejorando. Prestamos servicios en toda la parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, todos nuestros pacientes bajan hasta acá. Y hoy estamos muy felices y agradecemos porque esta sede ha mejorado a un 100%. Es la primera vez en la historia de Dusakawi, el municipio de San Juan, que se le hace una remodelación tan importante como fue esta ampliación. Luz Caterine Zuluaga García, de 22 años, fue asesinada al parecer mediante estrangulamiento por su compañero sentimental en Aguachica, sur del Cesar. El hombre que se encuentra huyendo con su hijo de un año, está siendo buscado por las autoridades. Es de mencionar que los habitantes de Aguachica tienen programada para las 5 de la tarde una velatón para pedir justicia por el asesinato de Luz Caterine Zuluaga. Autoridades investigan el entorno familiar de un joven que comercializaba galletas en una institución educativa de la capital del Cesar. El proceso que se presentó en el colegio CONFA Cesar, pues al momento está en materia de investigación. Sin embargo, ahí es donde entra el Instituto Colombiano Bienestar Familiar a revisar. Y ya ellos determinan, digamos, el proceso que se está manejando sobre ese tema. Si se les quita custodia a los papás, si viene siendo instrumentalizada por los papás o por un tercero ajeno a la familia. En horas de la tarde se realizará la audiencia de imputación de cargo y medida de aseguramiento contra Luis Hernández, alias Luisito, y tres personas más. La captura se realizó en el corregimiento La Loma, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar. Es de anotar que alias Luisito tiene un prontuario delictivo que inició cuando era menor de edad. Que tiene que ver con cuatro capturados en flagrancia por el delito de fabricación, porte ilegal de armas. El Centro Comercial Mayales Plaza realizará este sábado primero de abril una jornada de siembra de árboles en Valledupá. Seleccionamos el Parque Las Américas, en el cual vamos a hacer la siembra de 50 árboles nativos el día sábado a las 7 de la mañana. Y luego en la eucaristía que se lleva a cabo en la parroquia del sector, en Nuestra Señora de la Peña, van a ser entregados por su párroco a 50 familias que hagan parte de la comunidad para que ellos la apadrinen. Viacrucis Diosesano saldrá desde las 4 de la tarde de este viernes, desde la plazoleta de la Gobernación del Cesar hasta la parroquia Inmaculada Concepción. En las estaciones que están siempre dispuestas a lo largo del trayecto, estaremos meditando obviamente el camino de la cruz del Señor, pero con un tema bien interesante este año que es el que nos ha propuesto el Papa Francisco sobre la sinodalidad. Sínodo que significa caminar juntos. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans y en Valledupar hay una representante de este género que se ha convertido en un orgullo para la comunidad LGTBI. Hoy tengo ese cargo que todos hemos luchado, soy auditor en salud pública, actualmente soy nombrada por el Ministerio de Cultura, me llena de satisfacción, lo logré gracias a todas aquellas personas que me dieron la oportunidad al Consejo Consultivo. Habitantes del barrio Don Alberto de Valledupar reclaman falta de alumbrado público en las calles. La concesión o mal llamada concesión que nos ha convertido más que en un negocio en Valledupar con los altos cobros por concepto de alumbrado público acá en Don Alberto es inexistente. Son más las luminarias que hay fuera de servicio que las que funcionan. Incluso alrededor de la unidad militar como la décima brigada no se puede transitar de noche a pie porque obviamente primero es completamente deshabitada y segundo es completamente oscura. La Iglesia Católica y Corpo Cesar recomiendan en Semana Santa evitar el uso de palma de cera. Es una vegetación pues que se encuentra en algunos de los sistemas montañosos de nuestro país y acá en el Cesar la encontramos a altura del municipio de Manaure. A la corporación pues este año como todos los años han llegado solicitudes para podas con el fin de aprovechar este espécimen de flora y la corporación se ha abstenido siempre pues de otorgarlos porque se encuentra en un grado importante de amenaza y así también está establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¡Gracias!